cuando lo leíste, Silvia. Silvia García León. Besitos a Silvia y a toda la familia, claro que sí. Vamos a empezar con la información porque el día de ayer apareció a través de las redes sociales una imagen en donde podemos ver que ya se está grabando una nueva temporada de La Voz en TV Azteca. Recordemos que hay como derivados de la voz, ¿no? Una cosa es la voz principal que siempre vemos que la veíamos en Televisa, que ahora la vemos en Azteca, y hay el derivado que es la voz para niños y la voz señor, que es como para adultos más grandes. Adultos mayores, ¿no? Mayores de 60, algo así. Mayores de 60 que quieren y encuentran una oportunidad importante en La Voz para realizar su vocación, ¿no? Fíjate qué importante me parece ese programa. Me parece un programa muy valioso. La temporada pasada a mí me fascinó porque creo que es uno de los aciertos que puede tener TV Azteca donde el mismo formato le pueden dar una, una, ¿cómo se dice? Una refrescada. Por cierto, saludos a Carol Castillo que nos envía unos corazoncitos, por supuesto, hasta Los Ángeles. Le mandamos un abrazo a Carol Castillo. Gracias, Carol. Entonces, ahora, pues, están grabando ya la nueva temporada y para sorpresa de muchos, Cristian Nodal no va. No va y no va. Hay imágenes que se filtraron de los coaches. Está Ricardo Montaner por enésima ocasión. Está Belinda. Está María José. Y está Jair. Jair. Tomala, Nodal. Ajá. No está Cristian Nodal. Dirían los malpensados. Él no va a estar. Yo no sé si no les alcanzó, si es muy caro, si ya no quiso. ¿Quién sabe por qué? A lo mejor iba a empezar a dar conciertos. Ya ves que muchos ya están empezando a dar conciertos. Es cierto. Ya empiezan los conciertos presenciales. Y él es de los que tiene concierto tras concierto tras concierto, ¿no? Y acaba de sacar una canción y un disco que, no sé, creo que tuvo como 22 millones de descargas en Spotify. No, pues que le va a convenir más, no, si la cantada va a estar ahí. No, no, está tremendo. Cristian pasa por un gran momento. Ya fue por lo que quería, ya lo obtuvo, ya todos sabemos qué es. Ya se llevó el premio más allá del haber ganado la temporada. Él ganó ya un premio. Él está feliz. Oye, y hablando de esto de la voz, señor, ayer justamente estaba yo escuchando a Rayleigh Barba, ¿no? A Rayleigh Barba. A Rayleigh Barba, que yo de verdad admiro y respeto muchísimo a Rayleigh. Me parece un gran cantante y compositor. Y entonces él estaba comentando que justamente su mamá tuvo COVID. Fíjate, tuvo COVID a los 73 años.